Segunda parte, capítulo 2. El Real Instituto de San Pablo. Candy leó la mirada para observar las altas rejas del enorme edificio, extendiéndose sin fin y al alzándose amenazantes. Parecían cortar el resto del mundo. Estaban adornadas con los grabados artísticos más variados y solo con ellos era bastante para darle el aspecto de un museo. Más allá de las rejas, se podía percibir un gran jardín, bien cuidado y muy amplio, un gran lago con forma geométrica, rodeado a los lados por setos esculpidos en forma estética. Era esférico que se sucedía inordenadamente hasta llevar al edificio escolar de piedra marrón, que estaba posicionado en el centro. Candy se quedó extasiada a ver aquel instituto tan maravilloso, embellecido con solemnes estatuas de piedra. —¡Caranda! ¡Parece un castillo medieval! ¡Es maravilloso! —Me han contado un montón de tonterías. ¿Querían asustarme, verdad? Riendo, Candy miró a Stier y Arch, con una expresión vagamente amenazadora. No importa lo que viera o dijera, la muchacha estaba tan feliz de reunirse con ellos que no podía contener la sonrisa. Los dos jóvenes habían venido a recogerla al puerto, no muy distante de la ciudad de Londres, desde el momento que se había reencontrado. Candy se debatía entre las emociones contradictorias. No había la hora de abrazarlos de nuevo, pero al mismo tiempo, el recuerdo de Anthony la preocupaba. Casi temía que la pesadilla de aquel día volviera para atormentarla, y por lo tanto, se preguntaba, ¿con qué palabra debía saludarles? Sin embargo, todos aquellos sentimientos habían desaparecido en un instante, tan pronto como había visto el llamativo cartel exhibido por un archi, enmascarado por flores artificiales que decía, una calurosa bienvenida, señorita Candy. No podía ser otra cosa que obra suya. Había incluso una divertida caricatura de la señorita Candy, con la usual nariz chata. Después de un alegre abrazo, la muchacha no había dejado de pasar la oportunidad, riendo de protestar por aquel dibujo. Steve admitió tener una nariz chata, pero realmente, ¿piensas que tengo unas piernas tan cortas? A pesar de sus quejas, Candy estaba tan contenta de tener a sus dos amigos otra vez a su lado, que casi había llorado de alegría. ¿Dices que no estás bien? Estaba convencido de haber hecho un bonito dibujo. Steve contestó, con su habitual tono alegre y despreocupado. Hermano, de verdad es un desastre en el dibujo. Debería haberme ocupado eso yo. Había comentado Archie con aire altivo. La chaqueta de Tweet, con la piel marrón, le quedaba muy bien. También los muchachos tenían los ojos húmedos. Más tarde, se habían dirigido a Londres en un coche reservado para ellos, mientras, seguían hablando sin parar durante el viaje entero. Archie interrumpía el discurso de Steve, entonces Candy se entrometía en la conversación. Durante casi todo el tiempo, los muchachos no habían parado de presentarle una vía escolar hecha de diarios suplicios. Días rígidos, puntuados por reglas absurdas. Las profesoras más que mujeres piadosas son arpías, suspiró Steve. Candy había estallado a reír, diciendo, ¿No estarás intentando hacerme creer que el colegio es realmente un real instituto de arpías, ¿verdad? Exactamente. Había coincidido con Archie con la máxima seriedad y los tres habían comenzado a reír otra vez. No habían cambiado en el absoluto. Eran exactamente los mismos que cuando los había conocido por primera vez en Lickwood. Solo ahora que Ansoni ya no estaba con ellos. De repente, Candy sintió una punzada en el corazón. El Real Instituto de San Pablo estaba situado en las cercanías de Londres. Después de haber escuchado las historias terribles sobre aquel lugar, Candy se sentía un poco en tensión, pero el miedo había dado lugar a la admiración por el maravilloso aspecto del edificio. Ya verás, una vez dentro, si estamos exagerando o no. ¿Verdad, Steve? Archie se quedó intencionalmente lejos de la entrada principal y a su lado de Steve fingía temblar de una manera exagerada, dejando a Candy sin habla. Bien, diría que hay que entrar. Dijo George inexpresivamente, sin hacer caso al comportamiento de los muchachos y llamando al portero. La gran entrada de hierro se abrió chichirreando. Candy, quedémonos afuera un poquito más. Nuestro permiso todavía dura doce minutos más, sufrió Archie, frunciendo el ceño. George, te lo ruego. Nos hemos reencontrado después de tanto tiempo. No nos separe de una manera tan cruel. Candy, rogó Steve, uniendo con sus manos. ¿Pero qué cosa estás diciendo? De ahora en adelante, ustedes podrán ver a la señorita Candy en cualquier momento. Sin considerar al muchacho, George cruzó el portón. Él tiene razón. Él tiene razón. Entremos, dijo Candy siguiéndolo. No, hablas así porque no tienen ni idea de la clase de prisión que es esta, gritó Steve. Steve, también yo deseo gozar de esos once minutos de libertad que me quedan, añadió Archie, mirando el reloj y retirándose el pelo de la frente. No lo hagas, Candy, vuelve aquí. Steve intentó volver a llamar a la joven que estaba ya dentro del colegio y él se aferró a la barra de ella, sacudiendo las barras como si fuera un preso. Al ver la escena, la muchacha se retorció de la risa. Oh, Steve, sigue siendo el mismo y tú también, Archie. Riendo, le devolvió a sus dos amigos un saludo con la mano. Y continuó, siguiendo a George con pequeños pasos rápidos. Más allá del jardín se ascendía un silencioso bosque de perenne. Es un colegio muy hermoso. No puedo creer que en su interior haya un bosque. También hay una escuela de equitación, instalaciones para el tiro al arco y un observatorio. Aquí podrá encontrar casi cualquier cosa, sin embargo, este bosque no tiene la misma atmósfera que el de Liquid. Candy volvió en su mente a esos queridos paisajes y pensó, también de nuevo en la enorme mansión de los Ardlade. Ella había oído que la tía abuela de Elroy había vuelto a su residencia principal de Chicago y que ahora el edificio estaba abandonado. Estaba preocupada por las rosas de Ansoni, pero George nunca contestó sus preguntas, como si las encontrara inoportunas. Subió las escaleras de piedra y se dirigió hacia una gran puerta del edificio, el colegio. Allí adelante estaba esperándola a una religiosa de mediana edad, de expresión triste y vestida de gris. La hermana Gray, directora de este instituto, la estaba esperando. Comunicó la religiosa. La mujer ni siquiera se dignó a mirar a George, a pesar de su intención de saludarla, y se encaminó por un largo corredor, decorado con armaduras y pinturas antiguas, e incluso ese pasillo se asemeja al de un castillo, exclamó Candy con admiración. La monja se volvió abruptamente y la miró fríamente. Debe caminar en silencio. Está terminantemente prohibido incluso solo susurrar. Después de recibir esa orden, y privada de palabras, Candy cerró su boca e intentó caminar sin hacer ningún ruido. Me preguntó, si Stigr y Archie no han exagerado con sus historias. El interior del colegio era fresco y silencioso. La única fuente de calor eran los rayos del sol invernal, que se filtraron a través de las ventanas. La monja se paró delante de una imponente puerta de doble hoja. Llamó respetuosamente y después entró. Hermana Grey. Ha llegado la señorita de la familia Ardley. Anunció después de haber inclinado profundamente su cabeza. No tuvo casi tiempo para acabar la frase, cuando una voz grave y clara resonó fuertemente en la habitación. Ha llegado tarde, 3 minutos y 28 segundos. Es importante respetar la puntualidad. Sorprendida Candy, admiró delante de ella y tuvo que contener un grito. Le había parecido ver a una imponente roca. Intentó observar mejor. Pero esa hermana Grey parecía realmente una roca que llevaba una túnica. Le pidió, Perdón por nuestro retraso. Soy el secretario del señor William Ardley. Aquí como tutor de la señorita Candy. Y... Es suficiente. Ya lo sé todo. Ya se puede ir. La mujer detuvo a George, con un gesto de gran mano. Que parecía una piedra. Pero... La persona va a convertirse en alumna de este colegio. Es Candy. Es con ella con quien me tengo que hablar. La muchacha residía en nuestro instituto. Me imagino que no será necesario decirle que la intervención del tutor ya no es necesaria. De ahora en adelante, seremos nosotros los que cuidaremos de su institución. Ya veo. George lanzó una mirada fugaz y preocupada a su protegida. Y entonces salió de la habitación con una reverencia. Candy siguió con los ojos. Le hubiera gustado hablar con él sobre tantas cosas aún. Ni siquiera la había agradecido por haberle acompañado a Londres. Quería saber, por fin, algo sobre el tío abuelo William. En ese momento, resonó potente como un trueno la voz de la directora. Candy White Hartley. ¿Qué estás mirando? Enteresa la espalda y mira recto hacia el frente. Escucha bien. Una postura correcta refleja un espíritu recto. Sentada delante del escritorio, también la hermana Grace enderezó. Ahora la roca parecía erguirse, incluso más alto que antes. Ahora, te hablaré de la historia de las reglas del Instituto Real. Instituto de San Pablo. Te ruego que prestes máxima atención. Con todo el aire de quienes acostumbrado a hacer discursos, en público la mujer comenzó a hablar con voz cantarina. Candy permanecía ya escuchando atenta, pero su mente vaga por otra parte. Es realmente todo increíble. En este paso, tal vez, será realmente difícil verse con Stere y Archie. Oh, Archie, estaba en lo cierto. Debería haber disfrutado mejor aquellos doce minutos. Tal vez, hubiera habido tiempo para ir a un café y tomar un té, o a comer alguna magdalena. La mente de Candy no solo imaginó las magdalenas, sino también los panecillos de pastel de plátano. El discurso de la directora no parecía tener fin. También, solamente, el reglamento de los estudiantes tenía cientos de normas, y habría sido imposible aprenderlas todas de una vez. Después de las primeras cinco, Candy había renunciado a dicha empresa. —Espero que tengas todo claro, Candy Whiteheart Lee. ¡Horra tu prestigio nombre! —Sí —contestó Candy con aire convencido. La hermana Gray, sin ni siquiera una sonrisa, hizo sonar la campanilla sobre su escritorio. Inmediatamente apareció la melancólica monja que había acompañado justo antes. —Llámenme a Patricia O'Brien. Después, en una corta espera, alguien golpeó la puerta. La joven saludó a la directora con aire tenso, y entró en la habitación. La joven parecía tener un carácter tranquilo, y con un par de anteojos de montura azul que le favorecían mucho. —Patricia, esta es Candy White, nuestra estudiante. —¡Acompáñala a la habitación especial! —Sí, señora directora. Patricia contestó como un robot, y miró a Candy para saludarla. Una vez fuera, Candy se espiró y dijo, —¡Pues, qué cansado estar de aquí todo ese tiempo! —Oh, no, no debes de hacer ciertas cosas en el pasillo, y te descubren que pegarán en las manos. Acustada Patricia, miró inmediatamente alrededor para comprobar que no había nadie. Bueno, en ese caso, no podría sostener la pluma, y me sería imposible estudiar, ¿no? A pesar del tono alegre de Candy, la muchacha todavía tenía una expresión tensa, y continuó caminando con aire asustado a lo largo del pasillo. —Aquel es el dormitorio de las chicas, dijo señalando con un edificio elegante. —¡Qué bonito!